La gala es la rueda, Juana, lo que se empezaba a bailar, esa morena cubana La gala es la rueda, Juana, lo que se empezaba a bailar, esa morena cubana La gala es la rueda, Juana, lo que se empezaba a bailar, esa morena cubana La gala es la rueda, Juana, lo que se empezaba a bailar, esa morena cubana La gala es la rueda, Juana, lo que se empezaba a bailar, esa morena cubana La gala es la rueda, Juana, lo que se empezaba a bailar, esa morena cubana La gala es la rueda, Juana, lo que se empezaba a bailar, esa morena cubana o de manzana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas, para bailar con Juana te tienes que mover pero con ganas, cuando bailaras Juana me quedo hasta las 6 de la mañana, bailando con Juana de Juana. Estas escuchando, otro hechizo de México. Música Si estás enamorada otra vez, no piensas regresar, porque te has ido, mi amor, te volverás Yo sé muy bien que volverás, porque no te ha bendito más, entrarás conmigo, mi amor Siempre te amaré y te adoraré, aquí te esperaré aunque no esté Siempre te amaré y te adoraré y te esperaré aunque no esté conmigo Música 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 Tan solo, ahora estoy mucho más que antes, perdí a la mujer En que yo siempre, aquí yo siempre confié que fue No quiero olvidarme, por más que me duela Tu hijo de mi corazón, me está faltando tu amor ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? No encuentro aplicación, para dejarme sin tu amor ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? No encuentro aplicación, para dejarme sin tu amor Aquí estaré, esperándote Por favor Con un buen ritmo Tan solo, ahora estoy, mucho más que antes Perdí a la mujer, en que yo siempre confié ¿Qué fue? No quiero olvidarme, por más que me duela Tu hijo de mi corazón, me está faltando tu amor ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? No encuentro aplicación, para dejarme sin tu amor ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? No encuentro aplicación, para dejarme sin tu amor Aquí estaré, esperándote Aquí estaré, esperándote La noche viene asomando, siempre para amar a ballar Aquí estaré, esperándote La noche viene asomando, siempre para amar a ballar Su mini pentagonita, su bonita cinturita Los muchachos provocarán, con su manera de menear Y su sueño, siempre para amar a ballar Y en su boca, una sentencia, se va a bailar El baile ya todos saben, que solo cumbia quiere bailar Él cabe ningún chamuyo, quien se la quiere levantar Y en la semana solo trabaja, y la plaza sabe que nadie alcanza Con dinero no la comprarás, encontrado con eso vale mucho más Para cuidarse de sus penas, sabe que baila Ella sale a bailar, espera para bailar Ella sale a bailar, sábado a la noche Ella sale a bailar, sábado a la noche No se deja enamorar, baila y baila sin parar La noche viene asomando, siempre para amar a ballar La noche viene asomando, siempre para amar a ballar La noche viene asomando, siempre para amar a ballar Su mini pentagonita, su bonita cinturita A los muchachos provocarán, con su manera de menear Con su sueño, siempre para quizar Y en su boca, una sentencia, se va a bailar El baile ya todos saben, que solo cumbia quiere bailar No te cabe ni con chamuyo, ni se la quiere levantar Que una semana solo trabaja, y la plaza sabe que nadie alcanza Con dinero no la comprarás, encontrado con eso vale mucho más Para cuidarse de sus penas, sabe que baila La espera para bailar Ella sale a bailar, sábado a la noche No se deja enamorar, baila y baila sin parar Ella sale a bailar, sábado a la noche No se deja enamorar, baila y baila sin parar Soñando con las cosas más bonitas Íbamos al amparo del amor Recoliando las distancias infinitas Recuerdos de otros tiempos corazón Quisiera tenerte, tenerte, tenerte Decirte las verdades que hay en mí Porque me dejaste solo y es la tarde Sabiendo que te eras todo para mí Decirte que ya no vemos, decirte que nos amemos Tirarte todos mis besos con compasión Y en esa noche de luna, y en esa noche de amor Donde la julia te suena con su amor Noche de luna, para quedarte, noche de luna Para adorarte, noche de luna Para quedarte, noche de luna Y para amarte, noche de luna と la m ум Una ná Una ná Y para amarte, noche de luna Y para amarte, noche de luna Y para amarte, noche de luna Lluna Y y para amarte, noche de luna ¿Quién será aquel eterno amor que terminó por no tener a pedir perdón? Pasará el tiempo en el reloj, que me parece ya estarás con otro amor ¿Quién será aquel eterno amor que terminara calor en las noches o cuando no te ames o no? ¡Qué sabor! ¡Exclusivo! No sé qué tengo que hacer para conquistarte y estar contigo Si te deseo mujer desde aquel momento cuando te vi Me miro con las nubes y mirando por tu amor Me miro y me vuelvo y tan loco por vos Loco, no sé, por qué me pongo loco cuando te veo Loco, no sé, por qué me pongo loco cuando te veo Muy loco por ti ¡Qué sabor! ¡Exclusivo! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! No sé qué tengo que hacer para conquistarte y estar contigo Si te deseo mujer desde aquel momento cuando te vi Me miro con las nubes y mirando por tu amor Me miro y me vuelvo y tan loco por vos Loco, no sé, por qué me pongo loco cuando te veo Loco, no sé, por qué me pongo loco cuando te veo Loco, no sé, por qué me pongo loco cuando te veo mohada Exclusivo Vamos alと Vamos al mundo 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 Te pachito Pachilado Pachilado Si no hubo ver el tiempo atrás, no lo dudaría Quería el día que te conocí Sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error que prometí Vivo llorando tus besos Por un error que prometí Vivo pena tu amor Por un error que prometí Vivo llorando tus besos Por un error que prometí Vivo pena tu amor exclusivo Palmas arriba, pa, pa, palmas arriba, pa, pa, palmas arriba, pa Si no volver el tiempo atrás, no lo dudaría, no quería, no quería que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día, ser dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día, ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error que prometí, vivo llorando tus besos, por un error que prometí, vivo ganando tu amor Por un error que prometí, vivo llorando tus besos, por un error que prometí, vivo ganando tu amor